Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spiderculé Bueno, noche de San Juan y hoy descubrimos que la plantilla del Barça está hecha de jugadores petardo Somos un equipo de petardos, verdaderamente vaya partido de petardos, vaya caca Esto de Griezmann no se sostiene ya por ningún lado, sale Braithwaite y lo hace en 10 minutos mucho mejor que el francés Vale, diréis, no es culpa suya que se pagaran 130, es que ya me importa tres pitos de quien sea culpa Es un jugador que no intimida las defensas, no genera, sí, corre, evidentemente solo faltaría que estuviera clavado como una estaca en medio del campo Evidentemente que se mueve, pero no es eso por lo que se le fichó, supongo, era para que algún día metiera algún gol, hiciera alguna jugadita Se sacara una genialidad que desatascara un partido, pero Griezmann no hace nada de eso, no hace nada, es nulo, nulo Lo de Quique Setién también tiene tela ya, o sea, hay que decirlo claro, lo de Quique Setién que prometió que íbamos a jugar bien Hijo, pues es la primera vez, ¿cómo puede ser que jugaras bien con equipos mucho peores que el Barça y con el Barça no des con la tecla? Es acojonante, tienes a los mejores jugadores del mundo y eres incapaz de hacer un partido con un poco de decencia Esto es Valverde 2.0 total, yo ya lo advertí cuando se cambió de entrenador, dije, esto no se arregla cambiando así de entrenador a mitad de temporada Pero bueno, había una dosis y tengo el vídeo para demostrarlo, o sea, era buscarlo Pero sí que es verdad que bueno, se le dio tiempo, vino la pandemia, pero verdaderamente no, o sea, verdaderamente no estamos viendo un Barça mucho mejor que el de Valverde De hecho, creo que posiblemente hasta sus números sean peor Y en cuanto a juego, pues qué queréis que os diga, yo me aburro igual que cuando lo veía de Valverde Lo mismo, porque estos jugadores, al final, yo ya no, o sea, se ha fichado mal, esta directiva ha fichado fatal Griezmann no se sabe por qué era una necesidad 130 kilos que podías haber destinado en fichar quizá dos jugadores Por 60 kilos no podías traer un lateral derecho o un lateral izquierdo de primera línea No podías traer un centrocampista por 60 kilos en medio de primera línea No hay por ahí, teníamos que verdaderamente gastar 130 en Griezmann No sabemos, esta directiva no sabe recomponer la plantilla Y yo hoy ya he visto la decadencia absoluta, absoluta Este Barça no puede ganar nada, tanto hablar del Bar y del Madrid comprando a los árbitros Y de las conspiraciones, y ya lo dije cuando lo dijo Piqué Cuando Piqué pierde esos dos puntos contra el Sevilla, justo tira la teoría de la conspiración Oye, señor Piqué, mira el partido del Sevilla y mira este partido Incluso mira el del Leganés Y me dirás tú ahora que el Barça se merece esta liga Jugando contra equipos como el Leganés o contra el Atlético Que bueno, que es un buen equipo, es evidente, nos ha ganado un montón de partidos De hecho, este año nos había ganado todos los partidos Pero hombre, por favor, estamos jugando en casa Y yo creo que Setién, ha habido un momento Que parecía que Setién no sabía que nos estábamos jugando la liga Que el empate no nos valía Luego los cambios han funcionado Han funcionado entre comillas, vamos Ricky Puch ha funcionado muy bien El único, el único capaz de filtrar pases en vertical a la delantera El único que hacía algún tipo de conexión Medio campo delantera con sentido para hacer daño El resto, esto es Messi y Ter Stegen Aquí no hay nada más Es todo lo que digo Hoy es noche de San Juan Y tenemos un equipo de petardos Es la pura realidad Es la única descripción que se me ocurre de lo que he visto hoy Es otro partido que no te puedes fumar Que lo tienes que ver y te agarra indigestión Porque es aburrido Te pones a ver otras cosas en Youtube Y le pierdes el hilo completamente al partido El equipo no te engancha No notas electricidad No notas entusiasmo Yo veo a jugadores ya que cumplen el trámite Pero a lo justito A lo mínimo permitible Para no hacer el mega ridículo Pero no hay chispa No hay garra Hay una desconexión entre líneas acojonante No se entiende nadie No hay automatismo de jugadas preconcebidas Para romper un plan O sea, ahora todos los equipos se nos encierran Y no tenemos una maldita solución Para romper una defensa ultrapoblada Ninguna solución Ah, sí, bueno, hay una solución Tirarse por el medio Y hacer una pelota De jugadores alrededor de Messi Para ver si Messi es capaz de irse De ocho tíos a la vez Que evidentemente no puede hacerlo Ni Messi ni nadie Entonces no entiendo muy bien Cuál es el plan Cuando miran la libreta Cuando Tácticamente Nos pasa como con Valverde Que para mí nos dan baños tácticos Y cuando digo baños tácticos No significa que Como tenemos la pelota Estamos dando un baño táctico Lo que digo es que tenemos la pelota Nos crean ocasiones Y nosotros no creamos Eso es un baño táctico Si intentas jugar a lo cruy Entonces por favor Este señor Setién Que revise su libreta Porque algo Algo no va Algo no va Y este Barça Tal y como está ahora No sirve para ganar Ni la Liga Bueno, la Champions ya Ni digamos Lo de la Champions va a ser De campeonato mundial Bueno, chavalotes Lo dejo aquí No tengo mucho más que decir Hoy es Este es mi resumen del partido No tengo Realmente No tengo nada que decir No quiero No quiero ni analizar Una mierda de lo que he visto hoy Porque no hay nada que analizar Este equipo No está En ningún lado No está en ningún lado Pero está Ido completamente Como digo para mí Es ahora una banda Completamente descuajeringada Que no juega nada Y que está Solo esperando A tener Una chispa de Messi Que para que resuelva El partido Y se acabó Y hoy la chispa No ha sido Messi Ha sido un chute de Vidal Que aprovecha luego Rack Yo que sé Como coño ha sido la jugada Y luego un poco de Ansu Fati Que a ver A ver Si empezamos a pensar En el cambio generacional Y empezamos a darle Más minutos a Ricky Y a Ansu Fati A partir de ahora Porque es evidente Que se nota la dinámica Distinta cuando metes A estos dos Que cuando teníamos A Artur Que yo no sé En qué está pensando Y a Griezmann Que bueno Ya dudo de si piensa Así que bueno Chavales Os lo dejo aquí Dejar vuestros comentarios Tanto Madrid Tanto Madrid No, no ¿Veis lo que dije Después de lo de Piqué? No pensemos tanto En el Madrid Si el problema No es Madrid ahora Ojalá Ojalá Nuestro problema ahora Fuera la conspiración El problema está Dentro de casa No fuera Fuera Olvídate Ahora arreglemos Lo de casa Lo de fuera Es secundario En estos momentos Tal y como está el Barça Hay que preocuparse De nuestro jardín No del jardín Del vecino Ahora chavales Disfrutad lo que queda de noche Nos vemos en el próximo vídeo Suscribiros si sois nuevos Y si no También Bueno Si no Igual ya estáis suscritos Yo que sé Ahora no sé qué he dicho Chau 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 Suscríbete Suscríbete Yo soy The Spider Y soy Cule Suscríbete Suscríbete Yo soy The Spider Y soy Cule Suscríbete Suscríbete Yo soy The Spider Y soy Cule ¡Gracias!